El Partido Comunista quiere reiterar su solidaridad con la lucha de los trabajadores y trabajadoras de 2020, que están movilizados, que están defendiendo sus derechos, que están confrontando una situación compleja en su centro de trabajo, que están reivindicando la necesidad de que se revise la dirección de la empresa, que según la opinión y la denuncia de los trabajadores y las trabajadoras, es una dirección que está comprometida con intereses de las transnacionales del oro y que en consecuencia el Ejecutivo Nacional es el llamado que hace el Partido Comunista acompañando a los trabajadores y las trabajadoras, debe intervenir en Minervén, debe sustituir a la junta directiva actual de esa empresa y debe sentarse con los trabajadores y las trabajadoras a discutir en profundidad la situación de esa empresa, que tiene que ver en primer lugar con la presencia de una dirección del Estado en esa empresa, que no responde a los intereses de la Nación. Ni siquiera a los intereses de los trabajadores, no responde a los intereses de la Nación, mucho menos a los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras. Entonces, esa es la primera gran demanda que están haciendo los trabajadores y las trabajadoras, que plantean incluso una reorganización de la empresa con participación de los trabajadores y las trabajadoras que vienen al ejercicio de la empresa. Que plantean y reivindican el que se les cancelen los derechos que se vienen violando, que tienen que ver con pasivos laborales, que tienen que ver con vacaciones, que tienen que ver con condiciones de trabajo, donde ya hace aproximadamente un año fallecieron en un accidente laboral los trabajadores y hubo un número de niños. Esas condiciones laborales inseguras no han sido transformadas. El Partido Comunista quiere de nuevo expresar su solidaridad como el movimiento de trabajadores y trabajadoras de Minerva y hacer el llamado, precisamos, al Ejecutivo Nacional a intervenir la empresa minera venezolana, a designar una nueva dirección con participación de los trabajadores y las trabajadoras, una dirección que esté en sintonía con el plan por la política de desarrollo del país. En este mismo... El Partido Comunista El Partido Comunista El Partido Comunista El Partido Comunista El Partido Comunista